Ya Hazte un chutao Hazte con tirabuzón Con tirabuzón Ya está o no Ya está muy alto y así Sí, joder Vale Y de rodillas Salta, salta Duce Salta y no picas el tiempo Y ahora hazlo Cuando lo digas corto, ¿eh? Cuando lo digas corto Mi abuelo habría seguido hacia atrás Sí Espera, la abuela para atrás Salta Salta Solta Salta Cuando ya se viene.